741-4665 y también a través del 652-8525. Por acá nos preguntan, obviamente, mil cosas todos los oyentes, pero hay una que me llamó la atención porque dice después de cuatro años de matrimonio, sigo deseando a mi esposo. Me encanta hacer el amor, pero ya no es tan intenso, él apenas dura dos minutos y no llega a satisfacerme completamente. En ese caso es mejor buscar a otra persona, hablar con él, buscar una terapia. ¿Está mandándonos a separarse? No, no, aquí estamos hablando tal vez de un caso de ejaculación precoz. Es el tema de buscar una ayuda profesional, porque el problema es que cuando una de las dos partes sufre de una disfusión sexual, es la pareja que está sufriendo del problema. Entonces, por lo general, cuando hay una pareja que está comprometida, la ejaculación precoz tiene un porcentaje de cura altísimo con la terapia comportamental. Es el caso de ir los dos juntos porque el sexólogo va a mandar tareas para la casa donde enseña a ese hombre a aprender a reconocer la urgencia ejaculatoria y a controlar su orgasmo para tenerlo cuando quiera. Entonces, es muy importante que vaya porque después de mucho tiempo que uno se siente insatisfecha, no gratificada sexualmente, eso se transforma en resentimiento, resentimiento hacia el otro. Pero hay posibilidad de que al inicio de la relación no hubiese este problema sexual y a lo largo de los años el hombre empiece a experimentar? Puede ser un problema de estar tomando algún tipo de medicamento, puede que esté pasando por algún conflicto, conflicto dentro de la pareja. Yo ya he visto casos de pareja donde después de que ella lo pide en una infidelidad, él desarrolla ejaculación precoz porque queda atemorizado e inconscientemente no logra más controlar el orgasmo. Entonces, es importante analizar junto a un profesional para saber en qué momento empieza el problema y tratar de sanar el problema a partir de ahí. Yo le recomiendo a ella que lo llame antes de que él salga de la empresa, del trabajo y le diga, amor, hoy trasládate en Transmilenio. ¿Para qué? Para que no se venga tan rápido. ¡Ay, no! Tenemos llamada a línea hasta ahora nueve de la mañana, 13 minutos. Natalia está con nosotros. Hola, Natalia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Lianita, ¿y tú? Muy bien, corazón. Natalia, tienes aquí a Flavia dos Chantos, la pregunta que le quieras hacer. A lo quito. Y es seguidora de Flavia. Hola, Flavia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Natalia. Buen día. Oye, para preguntarte algo, lo que pasa es que tengo una relación con una persona de 53 años, yo tengo 22 años, hace 6 años tengo esta relación con él, sino que hace como 6 meses, que si van a decir, 6 meses después la rutina de nosotros sexual era súper, súper bien, porque él me enseñó muchas cosas. Entonces, yo quedé grabada en él ahí. Pero hace como 6 meses, él dice que él no puede ya tener relaciones así constantes como las teníamos. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, doctora Flavia, qué podría hacer si ella, o sea, ella en relaciones sexuales no. Ok, mire, ahí pueden ser varias cosas. Una, es normal un poco de desgaste del organismo con la edad, y muchas veces el hombre puede tener hábitos alimenticios no saludables. Puede estar comiendo mucha grasa, cigarrillo, poco ejercicio. Es importante mantener un estilo de vida saludable. Otro es evaluar si él está tomando algún medicamento nuevo, como medicamentos para la atención alta, diuréticos, antidepresivos, incluso medicamentos para el colesterol, que afectan la capacidad de mantener la erección y también el esfuerzo, el desempeño sexual. Y el otro es una conversación entre ustedes dos para ver si algo está pasando, algún tipo de estrés en ese momento que él esté pasando, atravesando algún tipo de conflicto personal. Muchas veces los hombres con esa diferencia de edad tienen una inseguridad natural por el futuro. Tienen miedo que al futuro no sean capaces de complacer a su pareja y empiezan con ese fantasma a la hora de acostarse. Entonces es importante primero descartar las causas físicas, las causas orgánicas, medicamentosas, y después conversar entre ustedes para asegurar uno al otro no solo el interés de permanecer juntos, sino que el grado de satisfacción que existe entre ustedes. Ahora, ojo, también es normal a lo largo de la vida sexual de todas las personas movimientos de subidas y bajadas. Hay momentos donde uno está invertiendo en la carrera, en la crianza de los hijos, en otras áreas, y suele dejar un poquito la sexualidad de lado, o por ejemplo cuando hay una enfermedad en la familia. Pero eso no significa el fin. La persona sigue manteniendo con un ritmo distinto y una vez atravesada la crisis o el problema regresa a su actividad sexual normal. Entonces hay más que todo entre ustedes, lo que a mí me parece es un problema de comunicación, de poder hablar abiertamente lo que cada uno está imaginando, lo que cada uno está pensando, y las expectativas que ustedes tengan en esa relación de pareja. ¿Será que tiene un amante? No. No, no siempre hay que pensar en eso. Eso se piensa primero. ¿Por qué las mujeres siempre pensamos que ojo? No, me preguntan por interno. Depende del tipo, de medicamento del tipo, de comida del tipo, no de la tipa. Exacto. Exacto. Es más, te digo una cosa, suele pasar al contrario, Manu, cuando muchas veces las personas cuando están siendo infieles tienen un aguante sexual más grande, o por la culpa, o por la necesidad de no ser pillados, entonces tienen una tendencia de tener más sexo en la casa. Para disimular. Exacto, que la otra parte no se dé cuenta. O se tiene más excederación sexual porque están más conectadas con su sexualidad. Flavia. Entonces, uno cuando piensa en sexo y tiene sexo, más sexo quiere. Y en realidad, eso lo veíamos en estos días, del tema de la testosterona que se produce más, entre más relaciones sexuales tienes, entonces te dan más ganas. Flavia, dicen que en un estudio que estábamos analizando en estos días, que en el 2030 podían dejar de tener relaciones sexuales las parejas más jóvenes, precisamente por todo lo que ha llegado a la tecnología. La tecnología, claro. ¿Qué se podría hacer si uno, pues al revés... Pues sí, yo no creo que vamos a llegar a ahí. Pues es que hay un estudio que dice que el año es 2030 para que dejen de tener las... Sí, pero tienes razón, no lo ha ido reemplazando un poco... Yo veo justo que aproxima las personas, lo que antes era difícil para muchas personas acercarse, encontrar pareja, yo veo que la tecnología juntó mucha gente, quitó muchas dificultades e incluso proporcionó a algunas personas a conocer un lado que no conocían antes, un lado de poder hablar más honestamente, de incluso poder tocarse a través de una pantalla. Yo de verdad no creo, yo creo que eso es un poco catastrofismo. Siempre que hay algo nuevo, nosotros estamos en una época de transición, nuestra generación está tocando la transición de la tecnología. Transición. Yo veo siempre un poco de catastrofismo, o sea, las personas decían que con el divorcio nadie más iba a tener pareja, no sé qué. O sea, cada época con su afán y sus mitos y historias. Yo no creo que eso va a pasar. Es una necesidad del ser humano. Claro, qué cupo, no le cuido a loquillos. Tengo una amiga que es ingeniera, no puedo decir quién, porque no me interesa. No, en esas parejas que la chica no quiere ni hacer sexo oral ni que le hagan sexo oral, ¿qué opinas de eso? Toca negociar, porque tú no puedes obligar una práctica a una persona cuando no le gusta. La cama es un terreno de negociaciones. Ahora, por supuesto que todo en la vida también es un poco aprendido. Entonces hay personas que tienen dificultad con texturas, colores, tienen dificultad, exacto, pero también se aprende. O sea, el ser humano aprendió a comer ostra, aprendió a comer caviar, entonces va aprendiendo también y desarrollando. Sin embargo, si la persona verdaderamente no le gusta, o sea, que sabe como a ostra o a caviar, dices tú? No, 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 dependiendo. Cosas que aparentemente eran desagradables, aprendió a comer. Las texturas, las texturas. Pero mire, lo que pasa es lo siguiente, toca negociar. Y si la persona verdaderamente no logra, no está dispuesta, y no siente placer, porque algunas personas se proponen, hacen, pero de verdad no les da placer. Es como por darle el gusto a la otra persona. Exacto, y ahí no es chévere, porque la idea en el sexo es que los dos tengan placer. Que disfruten. La idea, exacto, es eso. Ahora, por ejemplo, hay mujeres que sí les gustaría tener sexo oral, pero no tienen porque están tan neurotizadas, con el famoso olor de la vagina, porque creen que es feo, que es asqueroso, no sé qué, que impiden el acercamiento de sus parejas porque creen que eso es un asco. Y no, son olores naturales. Es que hay gustos, gustos que uno prefiere. Yo por lo menos a mí me gustaba siempre apagar la luz, y pues a mí, a mi mujer no le gustaba eso, entonces me conseguí una garota precisamente brasilera. ¿Sí? Sí, de una chica ahí, pues un poco libertina a ella, y entonces yo le dije, le dije, le dije, venga mamita, pero a usted le gusta hacer el amor a oscuras? Dijo, a oscuras, a los sacerdotes, a los obiscos. Ay, no, miren, última pregunta de parte de redes que es muy importante. Ustedes tienen una pregunta. No, pero primero con el oyente. No, pero primero con el oyente. Ollente y salimos, porque es que me tienen enloquecido el WhatsApp, y creo que es el tema más tabú y que al mismo tiempo más habla la gente. La pregunta se divide en dos. Uno, es malo masturbarse prolongadamente, es decir, constantemente, y lo segundo que preguntan los oyentes... ¿Te meto por mucho tiempo? No, lo que dicen los oyentes es, si tengo pareja, pero aún así me gusta masturbarme, ¿está mal? Esa es la pregunta como resumida. Ok, miren, la masturbación es parte de los seres humanos. 99% de la población mundial se masturba, y 1% son mentirosos patológicos. Dicho eso, la masturbación es parte integral de la... Lo que pasa es que cuando una persona está en una relación de pareja, o está teniendo sexo con frecuencia, la frecuencia masturbatoria disminuye, pero no desaparece. ¿Por qué? Porque muchas veces la masturbación es una necesidad que uno tiene de complacerse sin tener que entrar en todo un juego erótico, sin tener que comunicarse. Entonces, muchas personas necesitan a veces masturbarse hasta para bajar la tensión, hasta para bajar un poco el estrés. En algunos casos, hay hombres que utilizan la masturbación para no tener un orgasmo tan rápido. Entonces, suele masturbarse antes para poder aguantar un poco más en el sexo. Mujeres que se masturban porque se sienten más satisfechas muchas veces con el toque directo del clítoris. Entonces, la masturbación hay que dejar de verla como una enfermedad, como un problema, como una falta. Más bien, hay parejas que tienen diferencias de lípido. Lípido es muy personal. Entonces, de pronto, tu, Manu, necesitas de sexo tres veces a la semana para sentirte gratificada, pero lo que yo, tu pareja, una vez a cada mes. ¿Qué hacen ustedes? O sea, ustedes tienen una relación... Exacto, ¿qué hacen ustedes? ¿Tú te vas a acostar con todos de la calle o vas a llorar lo que yo? O sea, Manuela, sí, si puedes, Manuela, lo intentas, Manuela, si me sentas. ¿A qué varios candidatos? Ustedes dos comparten ese momento erótico, ese juego, las caricias y todo, y a la hora de gratificarse, tú te masturbas para gratificarte y lo que yo así no se siente que está dando demasiado. Pero ¿y en qué momento es patológico ya el hacerlo todo el tiempo? Cuando el uso no es el placer. Todo en la vida se torna patológico cuando tú das un uso que no es debido. Es decir, ¿cuál es la diferencia del tipo que toma con sus amigos en la noche y el alcohólico? ¿Cuál es la diferencia de la persona que compra y compra compulsivamente? ¿Cuál es la diferencia de la persona que juega y juega compulsivamente? ¿Pero se puede decir que la masturbación es una adicción? No. ¿Podría volverse una adicción? Podría volverse si tú la usas como una necesidad de bajar la ansiedad, bajar la depresión, bajar el exceso. Un ejemplo, cuando el muchachito que está en la casa, cada vez que oye a sus papás peleando, agarrándose y se encerran en el baño a masturbarse. Lo hace para distraer la mente de la ansiedad. Lo hace para no ocuparse, no preocuparse. Entonces, cuando tú utilizas la masturbación con otro objetivo, que no es el placer, es distinto cuando tú tomas un drink, cuando tú tienes la necesidad de ahogar un pensamiento y quitar del estrés de encima. Son usos distintos de lo que tenemos a disposición. Sí, yo tuve ese problema, por lo menos yo uso siempre, no me da pena decirlo, realmente la masturbación precisamente para calmarme y relajarme. No lo dudamos. Para relajarme un poco. De hecho, antes de la entrevista con Flavia, yo estaba muy nervioso. No, 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 no. Le voy a decir a mi mamá, dígale que igual me voy a morir.